Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus defectos No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplía como del lugar Música Al peligro ya se acostumbró Pero él no le temía nada En un corben se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Pues aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Música 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 Música